¡Suscríbete! El momento que sentís que te acorralan, que es lo que a mí me motivó, ¿no? O sea, este gobierno arrancó con una política de censura muy fuerte hacia los liberales. Leandro Santoro era el que iba y paseaba por todos los canales pidiendo que se censuraran a los liberales libertarios, que nos consideraba un peligro y así fue que nos arrinconaron y entonces vos podés agachar la cabeza y dejar que te aplasten. Para mí eso no era una solución. Otra salida era irme o la otra era meterme en el barro de la política y darle la pelea, viste como decís, en el golpe por golpe. ¿Qué pensás tienes en el país? No, no, yo decidí quedarme y dar la pelea desde adentro. Porque en el fondo, mirá, cuando vos vas a ver un partido de Argentina, mirá, el colorido de la hinchada es muy lindo, muy lindo. Los cánticos son verdaderamente fabulosos. Pero, mirá, vos podés gritar todo lo que quieras, pero los goles hay quien los hace, Messi. Y para eso te tenés que calzar lo corto, los botines y ponerte a patear. Algunos lo pueden hacer con más talento, otros con menos, pero si no, la política no reacciona. Vos fijate que en los últimos dos años ha habido un corrimiento en el discurso que no se veía hace, por lo menos, 80 años. Entonces, me parece que no es un tema menor el hecho de involucrarnos, meternos y dar la batalla desde adentro y hacer volar al statu quo desde adentro. Vos sabés que después se puede discutir un montón de cosas, de facto. Vamos a hacer un diálogo, si te parece, Javier. Sí, por supuesto. Vos sabés, se puede discutir un montón de cosas, la viabilidad o no de la dolarización, si nos gusta, más o menos, lo que sea, se puede discutir. Lo que es objetivo muy tangible es que tu irrupción marcó una nueva agenda de discusión en Argentina. Y de esto no hay ningún tipo de duda. Te puede gustar más o menos, pero esto no hay ningún tipo de duda y te lo quiero decir. Y te quiero decir otra cosa. Yo no sé cómo te vaya el domingo, no tengo idea. Como te vaya, te voy a pedir una cosa que no cambies. Porque vos sos un tipo con voto propio, no sé cuánto. Es uno de los pocos tipos que viene acá, llega antes, saluda a todo el mundo, espera, no se queja y debes tener una agenda bastante apretada. Yo eso lo quiero valorar porque no pasa con todos. Con otros sí pasa, pero no pasa. Pasa con la inmensa minoría. Y eso yo lo quiero valorar porque habla de todo lo que se pueda decir, de que sos una persona muy respetuosa para con el otro. Y lo quiero decir al aire, porque a todos también les llama la atención. Hace como... Yo hablé con tu hermana, mirá que arranco el programa con mi ley. Te estás esperando a la esquina, me digo, no me voy a creer. Nadie, ni mi hija me esperaba a la esquina. Estaba esperando a la esquina. Y la verdad es algo que quiero valorar. Y si te va bien no cambies eso. Mirá, vos sabés que una de las cosas que yo charlo regularmente con mi rabino tiene que ver con esto, con Axel, ¿no? O sea, la trampa es vieja y se conoce desde hace tiempo. Sí. Que es el ego, la codicia y la lujuria. Y bueno, o sea, a veces este tipo de cosas te generan trampas con el ego. Pero por eso me gustó mucho un posteo que hizo hoy mi hermana sobre Usain Bolt. Donde Usain Bolt está mirando hacia arriba y marcando hacia arriba y diciendo, bueno, gracias. Entonces nosotros, ya sea cuando nos va bien o cuando nos va mal, entendemos que esto es aprendizaje. De una u otra manera es aprendizaje. ¿Estás aprendiendo? Sí. Sí. Y además saber que subirte al poni es la garantía de que te la vas a pegar. Sí. ¿Estás aprendiendo a qué? A ser político, a la política, al barro de la política. ¿Qué estás aprendiendo? Estoy aprendiendo básicamente a tratar de guiar un conjunto de fuerzas hacia poner de pie de vuelta a la Argentina. Y eso es todo un proceso. O sea, no es lo mismo venir, sentarme como cuando lo hacía originalmente, sin ningún tipo de responsabilidad. Más que la que me comprometía con la calidad del análisis económico. Y hoy no solo, digamos, ejerzo mi profesión de economista. También tengo la responsabilidad de liderar a una fuerza como es la Libertad Avanza. Que pensá que cuando nosotros arrancamos nos dijeron que no íbamos a poder formar partido. Y lo formamos. Nos dijeron que no íbamos a poder pasar el piso de las PASO. Que no íbamos a poder ganarle el voto en blanco. Que la izquierda nos iba a golear. Es más, el propio día de la elección nos decían que, bueno, en el primer corte estábamos en 9%, pero que después nos caíamos a pedazos y que no íbamos a ni poder juntar los votos ni como para llegar a una diputación. Y que con suerte íbamos a tener un solo legislador. Y sin embargo, fíjate lo que fueron los resultados. Es más, después dijeron, bueno, ¿qué podían hacer dos personas adentro de la Cámara? Victoria Villarroel y vos. Claro. Entonces, que eso nos iba a deglutir, que nos iba a diluir, que no íbamos a poder hacer nada. Y yo recuerdo que a mí me hicieron una nota ese día. Me dijeron, pero ustedes dos solos no van a poder hacer nada. Y yo le contesté con una frase del libro de Macabeos. Que dice que el triunfo de la guerra no viene de la cantidad de soldados, sino de las fuerzas que vienen del cielo. Entonces, cuando vos estás convencido, cuando vos estás comprometido con los valores morales, como lo estamos nosotros, nosotros fuimos y dimos la pelea. Y fíjate que desde ese momento nosotros vinimos marcando la agenda todo el tiempo. De hecho, los videos más vistos en la Cámara de Diputados son los míos. ¿Se tienen que ir todos, Javier? Sí. ¿Se tienen que ir todos? Sí. ¿Todos? Sí, nosotros de hecho... ¿Y todas? Fíjate esto. Digo, el español me permite decir todos y es mucho más económico, ¿no? Más eficiente. Es verdad. Estoy de acuerdo. Es decir, eso de poner palabras para llenar lugares, o sea, la eficiencia es un valor. No fue para llenar lugares. Te lo pregunté por Cristina, te lo pregunté. No, bueno, un problema de ella. Sí. Digamos, si quiere deformar el español, es un problema de ella. A ver, vamos a ponerlo en estos términos. Vos en el 2001 tuviste un que se vayan todos. Sí. Y la verdad es que no solo que no se fue ninguno, porque se quedaron todos, sino que además se multiplicaron. Había que achicar el Estado y lo agrandaron. Había que dar más libertad y nos cercenaron la libertad. Hoy tenemos un Estado impagable, ineficiente. Una... Digo, no existe igual el Estado eficiente porque es un oxímoron. No existe el Estado eficiente. No, es un oxímoron. Pero... ¿Y cómo garantizas la seguridad? No, bueno, pero... No, vamos por partes. Dale. Es decir, nadie que se hace cargo... Si vos no te haces cargo de la cuenta, que es lo que hace el Estado, el Estado gasta el dinero de otros en otros. Entonces, no le importa si gasta mal, no le importa nada, porque no paga el costo. Es decir, vos cuando... Friedman hablaba de cuatro formas de gastar. Vos podés gastar la tuya o la de otros, la podés gastar en vos o en otros. La mejor forma, ¿cuál es? Gastar la tuya en vos mismo, porque vos sabés lo que te costó ganarla y qué querés hacer. Ahora, cuando vos gastás la tuya en otros, minimizás el costo. No sé, cuando haces un regalo, tratás de quedar bien con lo menos posible. O, cuando vos gastás la de otros en vos mismo, ¿qué haces? Despilfarrás. Bueno, ¿cuál es la peor combinación? Gastar la de otros en otros. Entonces digo, ¿qué es lo que hace el Estado? Es decir, nadie paga los costos. Es una forma absolutamente irresponsable de manejar algo que alguien gaste si no paga los costos por hacer eso. Bueno, eso es lo que hace el Estado, por eso el Estado siempre funciona mal y cuando el Estado crece adentro de la economía, la economía es menos eficiente y le va peor. O sea, es de manual. Cuando vos decís que se vayan todos, y ahora vuelvo con el tema del Estado... Sí, porque ese es el punto con el que estábamos. ¿Y quién se fue? No se fue ninguno. Pero alguien tiene que quedar, Javier. No, no, sí, bueno, está bien, que vengan outsiders. ¿Querés que vengan outsiders? Exacto, claro. Porque ahí también, esa payasada no, porque tenemos la experiencia. Disculpame, hace 100 años que aplicamos este modelo. De ser el país más rico del mundo, hoy somos 140 al tipo de cambio paralelo. Tenemos 45% de pobres, 10% de indigentes. ¿Me estás cargando? Digo, ¿de qué estamos hablando? Los últimos 40 años de la Argentina son de un fracaso rotundo. Es cierto eso. Profesionales de la política a matarse en la gestión. Por eso, entonces, digo, ¿qué? ¿Me vienen a hablar de la experiencia? Te diría que la experiencia de esta gente es mejor andarte. Aparte, yo te hago un punto. ¿No le catás a nadie? No. ¿A nadie? No. Pero poné lo siguiente. Si vos haces mal tu trabajo... Sí. ...y entonces el rating se te... Sí, y me echan. ...se te va. Sí, sí. Te echan. Sí. Bueno, esta gente hace 40 años que está fracasando. ¿Por qué tenemos que estar soportando a los mismos de siempre? ¿Vendés? Agarra y revisa el gobierno de la Alianza. En el gobierno de la Alianza, ¿quién estaba? Estaba Larreta. Sí. En el PAMI, cuando se suicidó Favaloro, mientras que Larreta pisaba la caja. ¿Sí? Estaba... Con él estaba Vidal en el PAMI. ¿Sí? Por lo tanto, digo, Larreta lleva más de 30 años en la función pública. Vidal, 27. ¿Sí? Morales estaba. Lleva 34 años en la función pública. Al margen que tiene más de 40 familiares en lugares claves. Y, por ejemplo, darle, por ejemplo, el monopolio del cannabis al hijo. ¿Sí? No sé, carrió toda su vida en el Estado. Hasta con los militares estaba. Bullrich en la media de trabajo. Bullrich también. Bueno, Bullrich fue parte del fracaso de la Alianza. Fue parte del fracaso de Cambiemos. Es decir, Dios, son todos tipos que vienen fracasando hace 30, 40 años. ¿Bullrich es parte del pasado para vos? Es parte del fracaso argentino, sí. ¿Bullrich es parte del fracaso argentino? Es decir, la verdad que sus últimas conductas mostraron que su discurso solamente cambió porque evidentemente sabe leer los vientos de cambio. ¿Y Macri es parte del fracaso argentino o no? Macri es alguien que hizo un esfuerzo por cambiar las cosas, pero se rodeó de los inviables, que son los radicales, la coalición cívica y toda una parte del PRO que les gusta al Estado, ¿no? O sea, porque acá, ¿cuál es el gran problema? El problema es que la solución está en manos del mismo problema. Es decir, los políticos son parte del problema, no de la solución. ¿Y qué es lo que pasa? Las soluciones que requiere Argentina para ponerse de pie y salir adelante requieren que ese conjunto de parásitos inútiles, ladrones, pierdan. Y ellos no van a ir contra sus propios intereses. Es decir, cuando te vienen a decir que van a hacer lo que te prometieron que van a hacer y no lo hicieron antes y tampoco lo van a hacer ahora. Pero si vos sos presidente, ¿vas a ser político? Haré política. Y no te vas a considerar político. Pero lo hago desde otro lugar. Yo creo que te lo pregunto. ¿Y hoy cómo te auto percibís? ¿Como economista, como candidato? Yo sigo siendo economista. O sea, soy, obviamente, digamos, o sea que estoy... ¿Te acuerdas de una barra de un boliche para hablar con alguien? ¿Y qué decís? Economista. Economista. Orgullosamente soy economista, claro. Y me dejaron la vida como economista. Y además me involucré en la política porque ese conjunto de delincuentes nos están arruinando la vida. Y la única forma que ese conjunto de delincuentes levantan el guante es cuando les disputás el poder. ¿Qué era lo que vos estabas contando? Lo que nadie puede negar es que la agenda en Argentina cambió. No hay duda de eso. Es decir, y se discuten cosas que estaba prohibido discutirse en Argentina. Cuando yo empecé a hablar de liberalismo en televisión, si yo hubiera seguido un focus group, tendría que haber sido socialista. ¿Me comprendés? Pero yo defendí las ideas que yo creía. Las ideas que creo y por las que estoy dispuesto a dar la vida. Por tus ideas estás dispuesto a dar la vida. Obviamente. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Y vaya Dios que me han golpeado el lomo, ¿no? Los operadores. ¿Sí? Entonces, al margen de eso, lo que quiero decir es que vos, de vuelta, es uno de nuestros eslogan, una Argentina distinta, es imposible con lo mismo de siempre. Bueno, vuelvo. El Congreso hay que ocupar, Oscar. Sí. ¿Está de acuerdo? Sí. ¿Tiene funcionar el Congreso? ¿Con diputados y con senadores? Sí, está bien, está bien. Pero, digo, o sea, de vuelta. Pero, si vos seguís votando a los mismos de siempre, no van a hacer el cambio. Vos fíjate la perversión. La perversión de los políticos. Porque antes era como una disputa. Después, ¿qué hicieron? Apareció un outsider. Porque Macri era un outsider. ¿Y qué hicieron? Se le metieron adentro. Y cuando quiso hacer los cambios que requería, no los pudo hacer porque los propios le tiraban para otro lado. Por eso siempre dije, yo no entro juntos por el cambio de ninguna manera, porque es una estructura que está condenada al fracaso. Aún cuando pudiera ganar, pero está condenada al fracaso, no puede gobernar. Porque mientras que un grupo quiere ir para un lado, hay otro grupo que quiere ir a donde dicen las encuestas, y hay otro grupo que quiere ir para otro lado. Entonces digo, o sea, es una cosa que tiran para cualquier lado, no avanzan nunca. Y mientras tanto, todos cobran del Estado, y a los argentinos de bien nos va peor. Ves una cosa que me llama poderosamente la atención. Y ahora los chicos también te van a hacer algunas preguntas. Expert, a quien entrevisté varias veces, me dijo cosas completamente distintas a las que me dijo la red ayer. Completamente distintas. Y están en la misma boleta. Hay algo que no entiendo. Bueno, pregúntaselos a ellos. Para mí eso es inviable. Eso es inviable. Claro. ¿Y qué es viable? Que vos te ordenes con una determinada visión. Es decir, nosotros tenemos una visión de cómo se sale de esto. O sea, nosotros queremos volver a abrazar las ideas de Alberti. Sí. Que es la constitución del 53 con las mejoras del 60 para incorporar a Buenos Aires. Y que en 35 años de ser un país de bárbaros, los convertimos en la primer potencia mundial. ¿Sacarías el 14bis de la constitución? Sí, absolutamente. ¿Sacarías el artículo 14bis de la constitución? Exactamente. Es la idea de la justicia social materializada en un artículo. Que es parte del cáncer argentino. ¿El 14bis es parte del cáncer argentino? Claro, obvio. Recordemos que es la reforma que introdujo el peronismo. Bueno, es una de las tantas lugares donde está la idea de la justicia social que es el cáncer de la Argentina. Es el peronismo entre otros, ¿no? No quiero simplificar, porque parece una simplificación. Igual, digamos, si yo tengo que fechar la decadencia argentina, arranca antes. Arranca con la llegada de Yrigoyen, que es el primer populista y que es el que empieza a meter las ideas de izquierda. ¿Qué es la justicia social para vos? La justicia social es algo aberrante porque... Aberrante. Aberrante. Porque implica dos cosas muy malas. ¿Vos...? Uno de los grandes logros del liberalismo, ¿cuál es? ¿La igualdad ante la ley? Sí, claro. Dios, ¿a vos te parece bien que no seamos iguales ante la ley? Que algunas tengan privilegios y otras... Los grandes logros de sangre, por suerte, no existen más. Bien. Desde el 16 de la Constitución. Bien. Punto dos. ¿Para vos robar está bien? No, está mal. Bien. ¿Qué es la justicia social? Que vos decidís robarle a una persona para dárselo discrecionalmente a otra. Eso es la justicia social. Con lo cual, es injusta y está precedida de un robo. O sea, ingresa en el mismo club la redistribución de la riqueza. Es que la justicia social es eso. Es robarle a uno para que discrecionalmente el político se lo dé a otro. Que lo hace además con un cálculo electoral. Porque cuando vos mirás la distribución del ingreso, esto es técnico, lleva el formato de una chi cuadrada, ¿sí? O una log normal, que también se llama distribución pareto, donde el valor mediano está por debajo de la media. Quiere decir que entre el 75 y el 80% de la población está por debajo del ingreso promedio. Entonces viene un populista y te dice, le vamos a sacar a los ricos para darle a los pobres. Entonces, eso electoralmente, que además Hayek eso lo llamó democracia ilimitada. ¿Todos los gobiernos fueron populistas en Argentina o destacás alguno que no lo haya sido? Mirá, Argentina se alejó de las ideas de la libertad se empezó a alejar de las ideas de la libertad con la llegada del radicalismo y con Irigoyen. O sea, y hubo intentos para recomponer, pero la realidad es que Argentina cada vez abrazó mayores dosis de socialismo y por eso se destruyó como se destruyó. ¿Quién fue el mejor presidente de la historia? Menem. ¿De toda la historia o de la democracia recuperada? De toda la historia. Hay un trabajo que se llama Passing the Back, de Gerardo de la Paulera, Bozzoli e Irigoyen, y hace el índice de presión macroeconómica de barro, y ranquea a todos los gobiernos de la historia. El primer gobierno de Menem es el mejor gobierno de la historia. ¿El primero y el segundo? Queda tercero. Y como consecuencia de ello, los autores modifican el indicador para penalizarlo por el tema de las privatizaciones y demás, y limpiarle los números fiscales de eso, y aún así el segundo, el primer gobierno sigue siendo el mejor, y el segundo cae al sexto lugar. ¿A quién admirás? ¿Cómo? ¿A quién admirás? ¿En qué términos? ¿En términos de economistas o en términos de...? Digo, porque lo mío es la economía. Entonces, admiro a Alberto Venegas Linchijo, admiro a Guillermo Calvo, admiro a Carlos Rodríguez, que además encima tengo el privilegio de ser amigo de ellos. O sea, digo, si vos querés como economistas. Y en la vida en general, yo, para facilitar, yo admiro a Subo el Día, por ejemplo, que no tiene nada que ver con mi trabajo. Que no tiene nada que ver con él. Bueno, yo también, digamos, admiro mucho a Bilardo, ¿no? Mirá. Que es el discípulo de Osvaldo. Sí, sí, sí. De don Osvaldo Subo el Día, de otro prócer, pero que no he tenido la posibilidad de verlo, y tampoco estudié sobre él. Sí. Entonces, pero sí, digamos, tenemos una profunda admiración por lo que ha logrado Bilardo, ¿no? Por lo que ha hecho. Es decir, digamos, casi uno de los responsables del fútbol ciencia. Maravilloso. O sea, sí, sí, digo, con lo cual de ahí soy bilardista hasta la médula. ¿Y te pueden robar los votos el domingo o no? Sí. Sí, pero sí. Dije maravilloso porque soy bilardista de toda la vida, lo he dicho, he escrito un libro. Bueno, yo también, ¿no? Sí, 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 hemos hablado en privado bastante con esto. Soy declarado fan de Bilardo. ¿Te pueden robar los votos? Sí, lo pueden hacer. Nosotros vamos a tratar de hacer todo lo posible para que no lo hagan. Así es que estamos tomando todas las medidas pertinentes para cuidar los votos. Pero vos te das cuenta, ¿no?, de lo que estamos diciendo. Sí, sí, sí. Este es un sistema de chorros donde tenés que ir y cuidar los votos porque si no te roban la elección. Entonces, por eso es que es tan importante esto de él que se vayan todos. Esta gente fracasó. 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 Es decir, si vos estuvieras en el sector privado, ya le hubieran pegado varias patadas en el traste. Es decir, tendrían que ir a buscar trabajo como la gesta honesta. Cosa que no la hacen porque les encanta esto de la política. Y cuando vos los cuestionás, a mí me acusan de populista de derecha. Eso es una burrada. Porque si vos me decís que estás cuestionando el Estado, que estás cuestionando a los políticos y son profundamente exitosos y Argentina, de tomarlo de un lugar miserable, lo convirtieron, no sé, en Suiza, ok, te la compro. Pero, digamos, o sea, vamos a esto. Argentina produce alimentos para 400 millones de seres humanos. Sí, sí. O por lo menos materias primas, ¿no? La presión en el campo es 70%. O sea que el Estado se lleva el alimento de 280 millones de seres humanos. ¿Me querés decir cómo puede ser que hay 5 millones de argentinos que no le alcanzan para comer? Entonces, digo, resultados. Ahí vamos a ser bien bilardistas. ¿No? Los resultados, ¿qué dicen? Fracasaste, tómatela. ¿Qué segunda oportunidad, tercera oportunidad? Esta vez va en serio. ¿Me estás cargando? Sí, Javier. Lo que quiero decir, porque esto es importante, hubo un que se vayan todos, no se fue ninguno, se quedaron todos, se multiplicaron. Entonces, ¿por qué es tan importante esta elección? Porque probablemente sea la elección más importante de los últimos 100 años. Lo dijiste ayer, te escuché, lo dijiste ayer. Tenemos la posibilidad dentro del sistema, cosa que no pasó en el 2001-2002, de echar a todos estos parásitos. A diferencia de aquel momento que no había ningún vehículo que representaba el hartazgo con estos empobrecedores seriales que han hecho que un país de ricos, un país de pobres donde solo progresaron los políticos, tenemos la posibilidad de echarlos, pero lo podemos echar si vamos a votar. ¿Sí? Es decir, dentro del sistema, en la lógica del sistema, solamente se cambia, ¿cómo? Votando. Los echás votando. Entonces, hay que ir, votar y echarlos, porque es la única forma que podemos hacer efectivo el que se vayan todos. ¿Por qué disfruto tanto, venés el otro día el Movistar Arena estallaba de gente gritando que se vayan todos? Es decir, bueno, si vos querés que estos empobrecedores seriales que arruinaron el país, ya sean los socialistas de malos modales, o sea, la unión por la patria, o, sí, digamos, junto por el cambio, los socialistas de buenos modales, bueno, vamos a echarlo, pero vamos a echarlo, lo tenemos que hacer con votos. Si te quiero compartir otra sensación que tengo, te la dije fuera del aire, y arriesgo de confundirme, pero como lo hago con honestidad intelectual, no tengo ningún tipo de problema, y si me confundo, lo diré. Creo que muchos empresarios que se dicen el Círculo Rojo, el Establishment, no sé si te van a votar, probablemente si te voten los sectores más populares de la sociedad, como lo vi en la estación de Retiro, en la plaza de San Justo, y en Constitución, donde la inmensa mayor persona se acercaba y decía, yo voto a mi ley, y que muchos empresarios no te van a votar porque temen que se cambie la regla de juego. Bueno. ¿Puede ser esto o no? Absolutamente. Absolutamente. A ver, los señores de la Cámara Argentina de la Corrupción, ¿Construcción? Corrupción. Ah, ok. Porque tienen que explicar el tema de los cuadernos y todo eso, y qué pasa con la obra pública. Por ejemplo, el presidente de esa Cámara, cuando yo voy a un lugar, se encarga de operar a periodistas para que mientan sobre lo que pasó en la presentación, por ejemplo. General Weiss es el presidente, ¿no? Gustavo Weiss. Gustavo Weiss. Gustavo Weiss. Weiss, bien. Sí, digamos, o sea, ¿dónde? Digamos, hasta los podés encontrar hablando con los periodistas que después son los periodistas que escriben notas en contra. Y claro, digamos, a la Cámara Argentina de la corrupción, un tipo como yo le molesta profundamente. Y claro, porque yo quiero eliminar la obra pública y llevarlo a un sistema de iniciativa privada a la chilena. ¿Y a los banqueros también les molestás? Depende. Hay banqueros que tienen un perfil más liberal, les caigo simpático. A los que, obviamente, viven de la prebenda y de hacer negocio con el Estado, no. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuanto más empresario el empresario, es decir, ¿el empresario qué es? El empresario prebendario. Cuanto más prebendario, cuanto más sucio, cuanto más roñoso, cuanto más corrupto, más me odia. O sea, y ese es claro que no me va a apoyar y además pone recursos para destruirme. O sea, pone recursos para destruirme. Ahora, si son empresarios de verdad, donde su éxito se construye sobre la base de ofrecer un producto de mejor calidad, un mejor precio, esos me aman. Entonces, yo digo, yo tengo claro que hay sectores que a mí me van a odiar. Los empresarios, es decir, los empresarios prebendarios que son socios de los políticos de la casta, los ladrones, sí, claro, me odian. Y obviamente, y los políticos ladrones también me odian. Y digamos, y los munipas, ¿sí? Por ejemplo, los munipas de la reta también me odian. Obvio que me odian, ¿sabés por qué me odian? Porque son inútiles que no pueden ganarse su vida en el sector privado como se la ganan ahí. Y vos, ¿a qué no odias más? A muchos de estos políticos o a muchos periodistas, ayer le dedicaste parte de tu discurso a los periodistas, ¿cómo dijiste? No dijiste ensobrados, dijiste otra palabra. No sé, los ensobrados, los pauteros, o sea, roñosos. Roñosos dijiste. Ah, sí. ¿Con quién estás más enojado? ¿Con los periodistas? ¿Con algunos? No, 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 pero hay que ver, digamos, digamos, habría que separar entre lo que es un periodista y lo que es un mercenario que se dedica a hacer propaganda política disfrazado de periodista. Pero de esto quiero ser claro. Yo cuando defino casta, a ver, hablo de varios casta. Uno, por ejemplo, hablo de los políticos ladrones. ¿Sí? Digo, esos son casta. ¿A Macri no lo pones ahí? No. Punto uno. Punto dos. A los empresarios prebendarios. O sea, a los empresarios. Eso también son parte del problema. Eso también son castas. Eso, de hecho, hace negocios con los políticos ladrones. ¿Sí? Igual, siempre el problema más grave no es el empresucio o el empresario. Empresucio. Sí, o empresario, sino que es más complicado porque nadie puede comprar los favores que el político corrupto no tiene para vender. O sea, que el peor de todos es el político corrupto. Punto uno. También, digamos, entonces están los empresarios porque son socios de los políticos corruptos. También están los sindicalistas que entregan a los trabajadores. O sea, este gobierno, por ejemplo, los destruyó a los trabajadores. ¿Y dónde están los sindicalistas defendiendo a los trabajadores? ¿Eh? Vamos. No sé, yo no los vi. Y bueno, está bien, brillaron por su ausencia. Ahora, eso por un lado, pero después hay cómplices. ¿Sí? Por ejemplo, los periodistas ensobrados. Esos no son periodistas, son mercenarios. Es decir, que viven de la pauta, ¿sí? Digamos, que viven del sobre y que se dedican a operar políticamente. Entonces, se dedican a ensuciar personas. ¿Por qué le dedicaste ayer? Creo que fue el tramo final del discurso a tus perros. No, fue en la parte del agradecimiento. fue en la parte del agradecimiento. Tenés razón. Yo lo que dije, porque falta alguien más de la casta. Bueno, redondeó, redondeó. De la casta, digamos, también están los profesionales cómplices. Es decir, por ejemplo, yo los llamo a los econochantas. ¿Econochantas? Sí, claro, economistas que son funcionales a los políticos. Es decir, que venden una pátina científica para sostener este sistema inmundo. Los econochantas son uno, digo, los encuestadores también. Digamos, si hay varias encuestadoras que son mercenarios que utilizan su trabajo para ensuciar gente o para operar. Entonces, digo, así tenés cientos de cosas. O sea, con lo cual, eso es la casta. ¿Dónde crees que vas a sacar más votos, Javier? No sé, digamos, es una decisión de la gente. No, 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 era alguna idea, pero de vuelta, los resultados se ven en la cancha. Es más, ahora que hay bar, digamos, goles, cuando movió el contrario. Sí, es verdad, es verdad, con lo cual, ¿sabés qué? Digamos, hablamos el lunes, yo no tengo problema. ¿Cuál sería una buena elección para vos? De vuelta, vamos a mirar los números el lunes. Gonzalo, ¿tienes algo para presentarte vinculado con las boletas? ¿En dónde son? de Bullrich. Esto es en Lanús, lo envió la gente de comunicación de Javier, queríamos tener una explicación porque se ve una carta con tu cara y la boleta, su boleta presidencial con el resto del cuerpo de la boleta de Patricia Bullrich en la provincia de Buenos Aires. Sí, ahora voy a poner, ¿cómo es? A ver, ahí está. Digamos, estos, bueno, son las viejas prácticas de la política y yo no tengo nada que ver con esto. Que está la boleta de Bullrich con tu cara. ¿Con una carta tuya? Sí, no sé, digamos, la verdad es que yo, esto es parte de la vieja política, usar la figura de una persona para tratar de llevar votos para otra, ¿sí? Eso, digamos, eso pasa. Yo digo, no es el primer caso que he señalado lo sucio que está jugando la señora Bullrich. Esto de Bullrich, para yo, ya lo he usado. Pasó algo muy grave hace poco. Digo, el señor Federico Andajasi, candidato al Parla Sur por la lista de Bullrich, en complicidad con una periodista, ¿no la querés nombrar, no? Cometieron el delito de calumnias, injurias, banalización del holocausto y, además, violaron el código electoral en el artículo 140 porque usaron información, construyeron información falsa para ensuciar a un candidato. O sea, algo de una gravedad institucional enorme porque se decía que una determinada persona era candidato a senador mío por Río Negro. Sucede que en Río Negro no se elegía senador. Segundo, esa persona no es parte del espacio. Tercero, lo que se le acusaba a esa persona, que se lo acusaba como nazi, se tomó un video donde explicaba cómo se podían transformar determinados símbolos para conseguir otras cosas y, además, él estaba atacando al nazismo y, entonces, se tomó una foto sacada de contexto para hacer una mentira y después, vos sabés la cantidad de selfies que yo hago por día, se muestra una selfie que la persona en cuestión está conmigo pero casualmente la foto original la cortaron la parte de abajo, o sea, una parte justo en la remera que tiene esa persona que tiene la estrella de David, con lo cual difícilmente sea alguien nazi, ¿no? Entonces, entonces, fíjate cómo desde una señal de televisión, desde un programa, se dedicaron a calumniar, injuriar, banalizar del holocausto, ¿sí? Digamos, se mintió abiertamente, se violó la... ¿y qué respuesta hubo de la señora Bullrich? Ninguna. O sea, si ustedes van y está la boleta con la cara de Andajasi, quiere decir que Bullrich valida toda esta peste y la señora Bullrich tiene una candidata concejal que la mandaron a escracharme en Tigre y el que mintió sobre mi hermano... ¿Quién la mandó? Y bueno, digamos, no sé, que se hagan cargo de eso de la gente que tiene su espacio. Si uno de los míos hubiera hecho eso, se lo echaba. Fíjate que uno de los míos, digamos, en un espacio de Twitter a las 2 de la madrugada dijo algo que estaba fuera del lugar y se lo echó. Entonces, ¿cómo? Entonces, ellos validan todo este tipo de cosas. Es decir, es más, muchos de los que ensuciaron e hicieron parte del invento de las candidaturas son parte del espacio de la señora Bullrich y algunos periodistas además declaran ser parte de eso. Con lo cual, quiere decir que todo ese proceso de ensuciar es bastante complejo. Tengo que ir cerrando, Javier, porque se va el tiempo. Seguiría hablando de esto porque además me apasiona. Vos sabés como una persona que vos no querés nombrar, yo trabajo, tengo respeto, pero si no la querés nombrar no lo harás. Y la verdad que digamos la concatenación de mentiras durante tanto tiempo usando fuentes que sabés que son fuentes sucias y que después lo llamó la justicia y no pudieron validar nada y aún así lo seguís levantando y no pedís perdón, sos parte del problema, no de la solución. ¿Por qué hay que votarte, Javier, y con esto cierro? Porque somos la única expresión que quiere terminar con esta decadencia de 100 años. Somos la única expresión que nos metimos acá para que se vayan todos, los que no se quisieron ir en el 2001, que son los que generaron el desastre del 2001 y ahora quieren venir a cambiar algo. Si es mentira, si no lo cambiaron antes, no lo cambiaron. Llevan más de 20 años y no lo hicieron. Somos los únicos que estamos dispuestos a trabajar y pagar todos los costos para poner la Argentina de pie y sentar las bases de una Argentina liberal que de acá a 35, 40 años sea una potencia mundial. Somos los únicos que estamos dispuestos a hacer esto porque, ¿sabés qué? De vuelta, cuando vayan al cuarto oscuro, miren las caras y piensen si los mismos de siempre, los mismos que nos trajeron a este desastre, lo van a cambiar. No lo van a cambiar. Son parte del problema, no son parte de la solución. ¿Sabés por qué? Porque aplicar la solución va en contra de sus intereses personales porque son todos parásitos del Estado. Por lo tanto, los únicos que venimos a cambiar esto en serio somos nosotros porque nosotros somos los enemigos del statu quo. Es decir, entonces nosotros somos los que venimos a poner de pie a la Argentina. Obvio. ¿Me entendés? ¿Sabés qué? En esta batalla contra tanto poder, contra tanto dinero que hay en el fondo, ¿sabés qué? Contra tanta casta, los cinco actores que mencioné, ¿sabés qué? Parece una locura. Pero yo te lo dije, ¿sabés cuál es la diferencia entre un genio y un loco? ¿Cuál es? El éxito. Y el éxito para poder sacar a toda esta lacra depende de que la gente nos acompañe en las urnas. Si la gente nos acompaña en las urnas vamos a poder dar vuelta a la página, vamos, mirá, no vamos a hacer un cambio de 180 grados, va a ser uno de 540, porque vamos a sacar a pasear a toda la casta por 360 grados y además le metemos al cambio de 180 grados. Gracias, Javier, por haber venido. Gracias por elegir este programa también para hacer prácticamente este cierre. Gracias, Eduardo. Gracias. Sí, ya sé.